Hola, yo soy Carvia y estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre cuando se podrá abrir el regalo para poder obtener la skin de Bananín Bajo Cero, así que empecemos. Y bueno, pues como saben, dos de las recompensas más importantes que tenemos en este festival de invierno básicamente son las dos skins gratis. Una que sería la skin de Crisabelle, la verdad no sé cómo se pronuncia, y otra que sería la de Bananín Bajo Cero. En esta ocasión, como saben, para poder conseguir las skins tenemos que esperar unos cuantos días. En esta ocasión, para lo que sería la skin de Crisabelle, básicamente tenemos que esperar a que sea el día 6 o 7 para poder abrir lo que sería el regalo que pertenece a su skin. Sin embargo, en el caso de Bananín Bajo Cero, ¿cómo es que se puede conseguir? Bueno, pues básicamente lo que nos dice Fone es que necesitamos esperar a que su caja de regalos se descongele completamente. En esta ocasión, si tú has visto los días, poco a poco la caja se ha ido descongelando. En esta ocasión ya vamos en el día 4, sin embargo, tampoco es un cambio muy grande. ¿Esto por qué? Porque lo más probable es que este skin vaya a ser de las últimas en que se puedan conseguir. ¿Por qué? Porque bueno, como tal, si la skin de Crisabelle se puede conseguir a partir del día 7, lo más probable es que Bananín Bajo Cero sea de los últimos regalos, puede ser 12, 13, o incluso que sea el último que sea 14, ya que bueno, si una skin se consigue a la mitad, que serían 7 días, lo más probable es que la otra se pueda conseguir hasta el final. En esta ocasión, pues básicamente así es como lo ha ido manejando Fortnite. Yo creo que para más o menos ir mediando lo que serían entre las otras recompensas y las skins. Y obviamente no solo hablas lo que serían las recompensas de las skins y las demás las dejes a un lado. Que pues bueno, como tal, las recompensas son buenas, sin embargo, obviamente todos estamos esperando lo que serían estas nuevas skins totalmente gratis de Navidad. Así que sí, lo más probable es que Bananín Bajo Cero sea de las últimas, entonces como tal todavía nos queda esperar unos cuantos días. Esperemos que obviamente sea antes de lo que pensamos, sin embargo, como les digo, el regalo no se va a poder abrir hasta que se descongele, entonces ya nos iremos dando cuenta cómo es que va avanzando. Como les digo, por el momento el regalo ha ido avanzando muy lento, descongelarse la verdad es que ha ido demasiado lento, entonces pues ya veremos cómo es que va avanzando lo que sería este progreso del Bananín Bajo Cero, pero lo más probable es que se pueda conseguir hasta el día 14, que sería pues hasta el último regalo. La verdad es que pues yo creo que Fortnite lo ha manejado así, para crear un poco de hype, para que abriamos todos nuestros regalos, para que hagamos lo que serían los desafíos y misiones, así que pues sí, básicamente Bananín Bajo Cero para poderlo conseguir o para poder abrir lo que sería su regalo, lo más probable es que sea durante los últimos días, o incluso el último día, que sería el día 14 de lo que sería este festival de invierno. Y bueno, pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.